Siga el mar, el sal, la tierra le regresa, la tierra le regresa Cubriendo esa luz, coleccionas con unidad y te habla a su voz Y te habla a su voz Cuán grande eres, Dios, la tierra le regresa Cuán grande eres, Dios, y todo sufrirá Cuán grande eres, Dios, la tierra le regresa Cuán grande eres, Dios, la tierra le regresa Cuán grande eres, Dios, la tierra le regresa ¡Gracias! 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 Cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Cántaselo más fuerte, cántaselo al Señor, vamos díselo, cuán grande. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. En mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Para desesperar Mi corazón Mi corazón Para desesperar Mi corazón 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 Guadalajé 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 Guadalajé